¡Hola! Yo soy Cata. Y yo soy Cati. Y juntas somos Cata y Cati. Niños, hace muchos, muchos años existían tres sabios del oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en África. Y los tres pasaban noches y noches mirando las estrellas. Un día, cada uno miró una estrella fugaz que se detuvo arriba en el cielo y brilló más que las demás. Sin pensarlo dos veces, cada uno montó su camello y se fueron de viaje tras la preciosa luz. Al cabo de unos días, se encontraron en el camino. La estrella nos llevará al nacimiento de un nuevo rey. Un rey de reyes. ¡Debemos llevar regalos! Yo llevaré oro. Yo llevaré incienso. Y yo llevaré mirro. Estos regalos eran los mejores tesoros de la época. Tras un largo viaje, los sabios llegaron hasta Belén. Justo allí, donde se posaba la estrella. Encontraron un bebé con su madre María y su padre José. Melchor, Gaspar y Baltasar les entregaron los regalos al niño que dormía. Y de esta manera, nació la historia de los tres reyes magos. Y se celebra todos los seis de enero. ¿Y saben qué? El niño Jesús les dio el poder de llevar regalos a todos los niños del mundo una vez al año. Ahora haremos un juego de preguntas para saber si estaban prestando atención. A ver, ¿qué vieron en el cielo los tres reyes magos? ¡Sí! ¡Una estrella fugaz! ¡Bien! ¡Ahora me toca a mí, me toca a mí! ¿Qué medio de transporte utilizaron? ¡Sí! ¡Un camello! Cada uno se subió a un camello. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, Kate. ¡Sí, así es! ¡Nos vemos el próximo domingo con otra historia de... ¡Cata y Katy! ¡A ti! ¡Ja, ja, ja! ¡A ti! ¡A ti! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. ¡Sólo aquí, en el canal de Tía TV! ¡Gracias por ver!